bueno bienvenido a saborear que tu programa donde vamos a aprender a cocinar bien rico vamos a hablar sobre artistas y también nos vamos a reír un poco en esta ocasión para este programa tenemos como invitado a adán rodríguez mejor conocido como alan rich así que bueno a la mira lo que voy a preparar en tu honor a atún tú favorito así que bueno vamos a ver los ingredientes de nuestra receta de atún de hoy vamos a necesitar sal pimienta semillas de ajonjolí y una bolsita de gente van a ver ahora lo que vamos a hacer primero que nada vamos a agarrar el té verde vamos a abrir la bolsita vamos a regarla aquí encima de nuestra tabla de picar sal y tomás semillas de ajonjolí pueden ser del color que quieran de las blanquitas de las negras pimienta y vamos a agarrar un lomito de atún el lomo de atún es la parte de arriba del pescado y esa parte de que viene lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a regar nuestros ingredientes vamos a mezclarlos en la tabla de esta manera y vamos a colocar nuestro atún encima y vamos a en barrales por fuera todos nuestros ingredientes de esta manera bien impregnados porque lo siguiente que vamos a hacer es vamos a sellar lo solamente y después venimos a hablar un poco más sobre nuestro plato de hoy el proceso de sellado en el atún es el mismo que una carne que sellar lo significa agarrar a alta temperatura en la plancha ponerle nuestra carne en este caso el atún y cocinarla por el lado de afuera quedando un término prácticamente crudo por centro solo por centro para cocinarlo por fuera y quede crudo por dentro así mantiene todos sus jugos y sus sabores en el atún que vamos a proceder a hacer esto en este momento para terminar nuestro plato mientras tanto vámonos hasta boquete que vamos a ir a hablar con nada directamente con el chíricano 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 de mi vida bueno ya llegamos a un cliente nos encontramos con adam rich qué tal adán cómo estás muy bien este es nuestro artista invitado de hoy y vamos a hacerle unas preguntas adán cómo son tus inicios musicales cómo empezaste tú con la música bueno inicié con mi palastro básico velázquez en guitarra clásica así empezamos y bueno de ahí ha sido toda una evolución a lo que es hoy básicamente todo no le pondría a generar la música así que empezamos con un clásico que es la forma que es la base de toda nuestra formación musical ok aquí en boquete he visto varias presentaciones tuyas que tienen mucha mucha influencia de la música plus sí correcto ha sido una evolución empecé escuchando The Police fue una de las primeras bandas que escuché y dije wow quiero tocar eso y luego fue evolucionando escuché a BB King y a cambio total sí, BB King es un maestro otra forma de enfocar la música había técnicas por supuesto pero era más que nada enfocada con el corazón el sentimiento que proyecta la música claro transmitir y bueno desde allí ha sido como mi gira ok ¿qué estás trabajando actualmente musicalmente hablando? musicalmente trabajo con producción soy productor asociado del Boquete Luz & Jazz Festival y del Beach Luz Festival también bueno y estoy haciendo trabajo de colaboración con diferentes músicos trabajo también produciendo algo de música propia con ayuda de mi familia, mis hermanos Adi Velázquez, Arja, Velázquez, Luis Alvin George que está en el cuadrilista bueno estamos produciendo con eso tenemos un par de videos que hemos hecho que están ahora en Facebook y con colaboradores tratando de tener más colaboradores en la descripción de este programa van a ver los links para los videos de las canciones nuevas de Adam otra cosa tú estás ahorita mismo de paseo por acá bueno digamos de visita a la familia te agarró la cuarentena por acá pero estás radicado en Europa cuéntanos tu experiencia musical allá bueno vivo en Oslo, Noruega trabajo también para una compañía de producción allá que se llama Oslo Crew y todo tipo de cosas para los conciertos grandes ¿no? logística, mucha logística sonido y mucho mucho hay demasiada Europa es muy completo cuando se refiere a arte en general y bueno Europa es como todo solo que se aplica, se aplica bastante ¿no? en lo que hacen ok ¿y qué proyectos futuros tienes musicalmente ahorita mismo? tanto aquí en Panamá como en Europa bueno ahora mismo que están sonando las canciones las canciones no son nuevas hay canciones que tienen hasta 12 años de edad tenemos ya casi 20 años tocando por ahí por las calles ¿no? y bueno el proyecto futuro es grabar esas canciones y que lleguen a más público seguir produciendo más canciones con más gente, tener más influencia y así uno va madurando musicalmente no se sabe realmente a qué vas entonces es toda una aventura claro, claro que sí no sabemos dónde es todavía el gol pero queremos que llegue a muchas personas y que ya lo disfruten más bueno este es Adam Rich van a ver todas sus redes sociales aquí en el programa así que me despido desde aquí desde Boquete y volvemos al programa un saludo saborearte ¿ah? ok vamos a poner a calentar nuestro aceite aquí tenemos una combinación de aceites esto es una cucharadita de aceite de sésamo y dos cucharadas de aceite de oliva y vamos a regarlo bien por nuestra planchita y vamos a ponerlo a que se caliente bien, bien, bien caliente vamos a esperar ahí un minutito y vamos a sellar nuestro atún voy a ir a buscarlo listo ya está nuestro aceite bien caliente oh bien, 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 bien vamos a sellar nuestro atún aproximadamente unos 40 segundos por cada lado exigui ah 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 bueno ya regresamos aquí está nuestro atún ya listo ahora vamos a proceder a cortarlo en rodajas pueden utilizar diferentes tipos de pescados que sean buenos para comer crudo puede ser bonito guagú este tipo de pescados que pueden salir con los medallones procurar tener siempre el cuchillo bien bien afilado porque recuerden que el atún se divide en capas y estas capas se separan al momento de cocinarlo entonces nos puede desarmar todo hay que cortarlo con mucho cuidado con un cuchillo que tenga muy buen filo de por si éste aquí en la base parece que se está que desarmar un poco vamos a colocarlo sobre una camita de espinaca que tengo aquí vamos a colocarlo aquí me gustaría que vieran el término de cocción y bueno tenemos nuestro plato listo así que vamos a proceder a saborear que ya me embarré las manos y que no voy a usar el tenedor un poquito de salsa de soya puede usar salsa de soya con jengibre puede usar wasabi puede utilizar algún otro dip que piensen que le puede caer bien a este plato es atún fresco así que bueno vamos a probarlo con un poquito de salsa de soya cuando prueben esto se van a olvidar del sucio es mucho mejor que vaya más rica bueno recuerda suscribirse al canal clic en la campanita para las notificaciones y los invito a la otra semana con otra receta con más artistas con más risas y no irme sin antes agradecerle a toda esa gente que me estaba escribiendo y mandándome las recetas que he hecho aquí preparadas en su casa muchas gracias a todos de verdad eso me motiva a seguir adelante con este programa que es para todos ustedes y para compartir muchas gracias y nos vemos la próxima semana